NEO Chile es una iniciativa internacional que desde el año 2016 es ejecutada en nuestro país, específicamente en la región de Valparaíso. Durante estos tres años, el proyecto que es fruto de una alianza público-privada y que es implementado por la Fundación Universidad de Playa Ancha, ha desarrollado diferentes acciones orientadas a impulsar la empleabilidad de las y los jóvenes, con un especial foco en el fortalecimiento de la enseñanza media técnico-profesional, como medio para mejorar las oportunidades de insertar al mundo laboral a quienes estudian en estas instituciones. Así es como dentro de sus acciones, NEO Chile, gracias al financiamiento del Ministerio de Educación, ha desarrollado un conjunto de investigaciones en torno a distintos aspectos relacionados con la educación TP. Uno de ellos es el estudio de opinión e intereses de los jóvenes sobre educación técnica y trayectorias laborales en la región de Valparaíso, que consideró a 440 jóvenes entre los 16 y 29 años de edad, pertenecientes a Valparaíso, San Antonio y Valle de la Concagua, que son las tres grandes zonas donde el proyecto se lleva a cabo. A través de esta encuesta, se detectó que menos del 20% de los estudiantes de liceos técnicos profesionales y menos del 30% de los egresados de estos establecimientos se ven trabajando dentro de un año en su especialidad. Puede ser quizá porque no encuentran la vocación en las elecciones que determinan lo que es la educación TP, o en otro sentido puede ser que quizá no sientan que existe la posibilidad para que ellos puedan ejercer su carrera, o las herramientas para ellos quizá no se sienten lo suficientemente capacitados para poder ejercer su carrera, o no creen que va a existir la instancia, el cargo, el lugar, el trabajo para que ellos puedan hacerlo. Las posibilidades de encontrar empleo luego de egresar es algo que preocupa a los jóvenes. El estudio de intereses y opiniones reveló que el 21% de ellos y ellas dicen que los liceos TP tienen pocos espacios de práctica profesional. De hecho, solo un 7% de ellos han encontrado trabajo gracias a la práctica, mientras que un 45,3% ha conseguido empleo por medio de amigos y familias. La articulación entre el mundo formativo y el mundo productivo es una tarea que resulta fundamental para generar mayores espacios de práctica profesional para jóvenes técnicos. De ahí que NeoChile, gracias a sus acuerdos Educación Empresa, haya facilitado la firma de más de 150 convenios entre empresas y liceos TP de la región de Valparaíso, lo que en suma significa 350 cupos de práctica para los y las estudiantes. Estamos haciendo con esto es construir a los liceos en uno de los ámbitos que tienen dificultad o que tienen más vacío, más dificultad, que es precisamente la vinculación con el mundo del trabajo, con el mundo de la empresa y lo que hemos desarrollado es una guía de cómo acompañarlos y cómo armar estos encuentros y cómo armar estos acuerdos con los empresarios de manera de lograr una relación fluida entre la empresa y los establecimientos. Si bien es cierto, habían compromisos de palabra, no teníamos algo firmado que le diera más sustento todavía a la relación que estábamos teniendo con las empresas. Así que eso se valora y es algo muy positivo que se pueda lograr. El aporte que nos hizo el Neo fue bastante, porque es lo que yo te decía, los estándares que nosotros estábamos débil, que era la parte vocacional y el monitoreo, al hacer evidencia de que nosotros ya habíamos mejorado esos estándares, ayudó bastante. Además también que el Neo nos ha aportado convenios que nosotros tenemos con varias empresas, pero en la especialidad de vestuario, que era donde estábamos un poquito débil, también creamos nuevos contactos, nuevos lazos en donde los alumnos puedan hacer su práctica y la idea es que puedan quedar trabajando. A través de Neo, a través de la Alianza Educación y Trabajo, la verdad es que a nosotros se nos abrieron las puertas. Entonces son este tipo de iniciativas las que los colegios deben aprovechar en beneficio de sus estudiantes. Hoy en día se nos han abierto las puertas, por ejemplo, de Microsoft para nuestros estudiantes de conectividad y redes, que para nosotros es un tremendo logro. Neo nos ha permitido dar talleres de apresto laboral a nuestros estudiantes que también mejoran sus índices de empleabilidad. Entonces es ahí cuando uno tiene que aprovechar esta iniciativa. En esa misma línea, Neo desarrolló un instrumento denominado Manual del Análisis del Mercado Laboral, cuyo objetivo es que las instituciones educativas puedan obtener a partir de este información atingente para poder reaccionar a los cambios y necesidades del mundo productivo. Christian Carrier, consultor de investigación estratégica que trabaja con Neo, ha sido el responsable de transferir esta herramienta al ISEOS TP y otras instituciones que forman parte de la red Neo. Hasta la fecha la verdad que las instituciones educativas y otras instituciones también como las OMIL no hacen monitoreo del mercado laboral. No había ninguna herramienta para poder hacer este monitoreo. No había siempre el interés de poder tener información, generar inteligencia respecto del mercado laboral, pero no se estaba haciendo hasta ahora. Poder hacer análisis del mercado laboral es algo fundamental y no hacerlo nos limita muchísimo sobre el tipo de formación que vamos a estar entregando a los estudiantes. Porque todas las decisiones que nosotros tomemos respecto de qué formar van a estar basadas exclusivamente a la experiencia subjetiva que tienen las personas al estar trabajando en distintas áreas. En general las instituciones de educación se basan mucho en la experiencia de los docentes para poder crear sus planes de estudio, lo que está muy bien porque en general son personas que trabajan en el mercado y conocen en su industria. Pero es insuficiente, pienso, es interesante poder tener una herramienta metódica que permita un análisis más objetivo, que permita poner en contexto la experiencia que tienen las personas que trabajan en la FTP respecto del mercado laboral y tomar decisiones un poco de manera más robusta. Una modalidad que ha sido exitosa por permitir un mayor contacto con el mundo laboral es la educación dual. Un referente a nivel regional de este tipo de enseñanza es el Complejo Educacional Sargento Aldea, ubicado en la localidad de Las Ventanas, en la comuna de Puchuncadí. El establecimiento lleva 21 años con educación dual y tiene convenios con más de 30 empresas del parque industrial. Hoy día uno aprende mucho de las instituciones y empresas, no solamente de empresas industriales. Todas las empresas e instituciones tenemos más de 32 convenios, más de 100 alumnos que salen a la semana y eso nos permite a nosotros tener también una visión logística de lo que es un sistema educacional y un sistema técnico profesional. Bajo esta modalidad, los jóvenes estudiantes asisten dos días al liceo y tres a la empresa, una experiencia que no solo los capacita mejor en los aspectos técnicos, sino también en sus habilidades socioemocionales. Se valoran mucho las habilidades blandas, todas las personas saludan y básicamente eso es como lo principal que puede haber en una empresa. Aprendí a manejar un poquito más con los adultos, a tener como esa explayación que dicen o a saber tratar a las personas. El liceo Bicentenario José Francisco Vergara de Viña del Mar también cuenta con una modalidad dual desde principios de los 90. Nosotros, al ser principiantes, al principio nosotros nos mandamos un montón de embarras, pero a nosotros no nos dicen déjenlo ahí, nos dicen sigan intentando. Y siempre a nosotros nos hacen trabajar con personas que ven que, no sé, por darle un ejemplo a usted me cae mal a mí, y a mí me hacen trabajar con usted para acostumbrarme y para acostumbrarnos en sí a trabajar con personas que piensan distinto a nosotros. En tanto, otra de las investigaciones que ha realizado NeoChile dice relación con las trayectorias laborales o educativas que puedan seguir los jóvenes que estudian en los liceos TP. Así es como existen alternativas para rutas formativas en el sector logística, en el sector de comercio y en el sector de tecnología. Los nuevos cambios que ha implementado el Ministerio de Educación hoy facilitan que los jóvenes puedan continuar sus estudios superiores. También creemos que desde el próximo año con las nuevas bases curriculares que se van a implementar en tercero y cuarto medio, creo que ha sido el gran hito para la educación TP, para que no siga siendo, cierto, como el pariente lejano de la educación científico humanista cuando hablamos de continuidad de estudio en la educación superior. Entonces ahora va a ser un plan común, por lo tanto los niños no van a sentir esta especie de rechazo por ser TP y van a poder estar en una igualdad de condiciones para enfrentar la educación superior. Sabemos que la educación técnico profesional requiere de una articulación tanto con la educación superior como con el mundo productivo. La educación superior es la que le genera expectativa a los estudiantes de seguir estudiando, de seguir perfeccionándose. Estamos a puertas, ¿verdad?, el próximo año de tener el CFT estatal en la región de Valparaíso, en la provincia de San Antonio. Y todo eso genera un círculo virtuoso en materia de educación técnico profesional. Nuestros estudiantes hoy día también se les ofrece posibilidades de tener becas y pasantías en el extranjero y también tener prácticas profesionales. Por eso esta comunión que tiene que haber entre la educación regular, media, TP, entre el mundo productivo y la educación superior genera, ¿verdad?, mejoramiento de los indicadores educacionales y también genera en los estudiantes otras expectativas. Nuestra real preocupación sean los estudiantes de los liceos técnicos profesionales hacer esta conexión o esta continuidad en estudio con los jóvenes que quieren seguir estudiando y trabajando, porque lamentablemente, y tal como tú lo señalas, aquí hay un problema de recursos, aquí hay un problema de la necesidad de saliendo de cuarto medio, tienen que entrar a trabajar. Pero tenemos que también tener una formación continua desde el punto de vista de que no solamente se dediquen a trabajar y se olviden de capacitarse, se olviden de adquirir conocimiento. Por lo tanto, creo, creo que hay una responsabilidad del Estado en el sentido de poder facilitar esto. El director de la Escuela Industrial, Carlos Oviedo Catalán, es un ejemplo de superación, ya que siguió una de estas rutas educativas. En el año 1985 entró a estudiar técnico en electricidad en el mismo liceo donde hoy es director. Luego de entrar al mundo laboral, tuvo la oportunidad de perfeccionarse y finalmente de estudiar pedagogía en la universidad. Yo creo que hay que creer en la educación TP, ya, como un medio que permite al país crecer. Y eso es muy importante que las autoridades lo tengan muy presente. Siempre se habla de apoyar a la educación TP, de buscar la forma de invertir recursos en la educación TP y creo que todavía estamos al derecho. Hoy nuestros jóvenes realmente tienen la posibilidad de trabajar. Somos capaces de cambiar familias. Hay experiencias muy bonitas que me toca vivir a diario, ¿cierto? Y todos los años donde jóvenes que efectivamente vienen de familias muy humildes, encuentran una buena práctica, luego quedan trabajando y hay apoderados que han venido a darnos las gracias, ¿cierto? Porque ya hay una bebida, porque hay una buena alimentación en sus mesas, porque los jóvenes han tenido buenos trabajos y su proyección no es tan solo trabajar, sino que han sido capaces dentro de la empresa seguir perfeccionándose. Y eso es muy, muy importante y relevante para nosotros. Por lo tanto, yo creo que si el gobierno mira la educación TP, se puede dar cuenta que lo que yo estoy contando es una realidad no tan solo aquí en este colegio, sino que en todos los colegios a lo largo del país. Y eso es importante de que se siga apoyando a esta educación. Sin embargo, no todo deciden estudiar para luego trabajar de manera dependiente, puesto que el emprendimiento es cada vez una opción para las y los jóvenes técnicos. Javier Vargas, ex-alumno de la Especialidad de Electricidad del Complejo Educacional Sargento Aldea de las Ventanas, es un ejemplo de aquello. Tras egresar del liceo, decidió estudiar técnico superior en electricidad y luego formar su propio negocio, una constructora. Principalmente yo insto a todos los ex-alumnos, los muchachos, los jóvenes, a que sigan el camino del emprendimiento. Sé que hoy en día se está teniendo harto auge y principalmente te expande mucho tu mente, tu forma de pensar, tu manera de pensar. Porque día a día nadie te dice lo que tú tienes que hacer, principalmente. De pronto es trabajar mucho, los primeros 5 o 10 años, tú trabajas mucho de lunes a domingo, sin horario. Entonces eso tiene un costo, pero una vez que tú ya pasas la parte más compleja, ya todo se te hace más fácil, te tomas vacaciones cuando tú quieres, vas para donde tú quieres. Y una libertad que hay personas que deciden tener un empleo remunerado que lo van a tener a los 60 años, yo quiero tenerlo antes de los 40, 35, 30. Entendiendo esta inquietud de los jóvenes de emprender, es que NEO también ha generado espacios para fomentar proyectos de innovación, como es el caso de estos dos estudiantes de la Escuela Industrial de San Antonio, quienes gracias al financiamiento de NEO están desarrollando placas electrónicas biodegradables en base al hongo ostra. Es que es muy bueno, dado que, por ejemplo, personas como yo de bajos recursos no están cercanas a proyectos como de emprendimiento, como son estos de innovación, dado que al generar esto genera más, ¿cómo se diría?, crecimiento de las personas al final y al cabo, porque yo como otras personas también hemos crecido gracias a estas oportunidades que ha dado el colegio. Independiente del camino que decían las y los jóvenes técnicos, lo importante es seguir fortaleciendo la educación técnico-profesional. NEO Chile es una iniciativa, pero la idea es que sigan surgiendo proyectos que puedan aportar en esta línea y puedan brindar oportunidades a las y los jóvenes para que así cada vez se sientan más preparados de enfrentar los diversos desafíos que les esperan. O sea, igual te da un poco nervio ir al mundo laboral, conocer todo lo que de verdad está sucediendo, lo que de verdad viven las personas adultas, por así decirlo, pero igual nos sentimos preparados para eso. Gracias. 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 Gracias.